Marito, yo creo que los 30 años, casi 31, como bien tu señalas, de trayectoria de Los Ángeles Negros, para nosotros es un honor tenerlos en la mañana de 3. Y queremos escuchar la música de Los Ángeles Negros. Sí, algo de lo nuevo, ¿verdad? Eso, algo de la última producción. ¿Te parece? Un aplauso para Los Ángeles Negros. Permiso. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti, toda una vida. Estaría mimando, estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti. Toda una vida estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti.